buenas bienvenidos al canal jugando con dinos yo soy víctor y hoy tenemos aquí un vídeo presentación de un nuevo juego o más bien un nuevo sistema de juego ya que lo que os voy a enseñar es las reglas básicas del sistema de este juego que se llama tiempo de héroes marvel se llama tiempo de héroes marvel porque va a haber otros tiempos de héroes con otra ambientación o sea hoy vamos a hacer la ambientación de marvel pero tengo pensadas ya tres temáticas más que son uno de fantasía medieval pero en plan cazadores de monstruos o algo así en plan monster hunter otra ambientación va a ser la de bola de dragón y otra ambientación va a ser de dinosaurios ya que es un canal de dinosaurios pues vamos a hacer también este sistema de juego pero con un juego de dinosaurios vamos a enseñar la ambientación de marvel y lo que son las reglas básicas del sistema de juego el juego en que se resume pues se puede decir que es un juego de táctico en un tablero pequeño contra un boss es un juego que se puede jugar en solitario 2 3 o 4 jugadores y en el que tenemos que derrotar en un escenario pequeño a un jefe es un juego con deck building ya que tenemos unas cartas iniciales unos con nuestro personaje pero vamos a ir mejorando a medida que vamos pasando escenarios vamos mejorando nuestra baraja para para eso para ir enfrentándonos a enemigos cada vez más difíciles el juego es muy sencillo tenemos que tener pues un tablerito que son muy sencillos de hacer porque simplemente necesitamos una imagen de un escenario en este caso hemos cogido esos tableros de dark souls porque van perfectos son escenarios pequeños y que tengan nodos que son como las casillas simplemente aquí podemos hacer infinidad de escenarios porque escoger una imagen de un lugar yo que si imaginaros un bosque unas ruinas un castillo o una taberna o lo que sea y ponerle unos puntitos pues con diferentes nodos pues aquí como están aquí dibujados los nodos son las casillas por así decirlo entonces necesitaremos pues un escenario el tablero de iniciativa que esto es una parte bastante importante ahora explicaré y luego los enemigos y los héroes en este caso la temática es de marvel así que los héroes eran de marvel tengo hechos cinco héroes de momento que son iron man blaze tenemos por aquí a hulk tenemos a ojo de halcón y tenemos al capitán américa tengo pensado hacer bastantes más seguramente haga como 10 héroes y unos 10 a 15 villanos y pasaremos a lo que es otra ambientación por ejemplo a bola de dragón oa la ambientación medieval bueno de momento vamos a enseñar el tiempo de héroes marvel pero bueno la mecánica de juego va a ser la misma para todos vale entonces como funciona tenemos a nuestro héroe vamos a enseñar a un héroe lo que sería su baraja y tal y aquí tenemos la carta de héroe esto es un prototipo todo esto es un prototipo así que está escrito a mano está hecho cutre para hacer pruebas entonces tenemos nuestra carta de héroe que tiene una vida un día de vida esto es la h estas son los recursos heroicos que se llaman aquí que son puntos que vas a ir ganando para usar sus habilidades especiales y tiene una pequeña habilidad pasiva y dice reduce el daño sufrido de cada ataque en un punto sea iron man cada vez que sufre daño lo reduce en uno y luego tenemos en diez de las de sus cartas son siete cartas básicas que vamos a empezar en juego todos con ellas estas cartas las tienen todos los jugadores que son a ver si las colocan un poco tres cartas de mover un nodo básicamente en moverte de una casilla a otra adyacente por ejemplo está aquí está aquí ya que aquí te mueves un nodo y este número rojo es la iniciativa que gasta por ejemplo nosotros tendremos el token de iron man aquí al principio fuera de la partida y cada vez que usemos esta carta moveremos un nodo y subiremos dos de iniciativa vale luego también tenemos dos cartas de ataque cuerpo a cuerpo que es un ataque en el mismo nodo que estemos nosotros y hace un daño con iniciativa uno y dos ataques mixtos que se llaman que tienen un daño iniciativa 2 y ataques mixtos significa que pueden ser ataque de cuerpo a cuerpo a distancia vale aquí la distancia los ataques distancia llegan a todo el tablero los ataques de cuerpo a cuerpo sólo puede estar en tu modo en un mismo nodo puede haber hasta cuatro miniaturas por ejemplo estos cuatro podrían estar en el mismo nodo pero si hay una miniatura grande por ejemplo hulk ocupa dos o sea sólo podría estar dos y hulk en un nodo o el enemigo y hulk y otra miniatura o lo que sea vale o sea cuatro miniaturas pero las grandes ocupan dos espacios entonces todos los jugadores tendrán estas siete cartas al principio del juego pero luego las van a ir mejorando cambiándolas por otras y aparte de estas siete vamos a tener en la baraja tres cartas de las cinco cartas de héroe que tiene o sea nosotros para cada enemigo elegiremos tres de estas cinco estas cinco cartas lo que tienen son cartas más potentes y que son los que dan personalidad a cada héroe que también tienen su nombre su coste de iniciativa su texto y esas cartas normalmente casi todas no todas pero casi todas usan los lo que llamamos los recursos de héroe los recursos de héroe que son vamos a usar estos cubitos para marcarlo les pondremos encima de la carta del propio héroe por ejemplo imaginaros que iron man pues tendría aquí su carta para marcar los daños y también con estos cubitos vamos a marcar los puntos de los recursos heroicos los recursos heroicos que el máximo que puede tener es cuatro pues sirven para activar estas habilidades por ejemplo yo que esta habilidad protección dice crea un escudo personal de dos puntos de vida por cada punto de héroe gastado dura hasta tu próxima activación imaginar que gastamos tres pues pondríamos un escudo de seis de vida le pondremos aquí unos tokens con seis seis tokens que significa como un escudo que le van a proteger hasta que le vuelva a tocar esto por ejemplo la iniciativa 4 que es la iniciativa que es una de las cosas más importantes del juego y con las la que le damos estrategia la iniciativa a medida que jugamos cartas por ejemplo imaginar que jugamos esta de protección que jugamos avanzamos cuatro y jugamos por ejemplo una dos de mover un nodo que serían dos y dos por ejemplo serían 4 8 imaginar que el enemigo que yo que sé o dejemos por ejemplo es jugana pues tiene iniciativa 5 ha hecho cosas y tiene iniciativa 5 quien es el siguiente en activarse el que vaya más atrás en la iniciativa aunque acaba de jugar por ejemplo si iron man jugó y llegó a 8 y jugador no jugó y llegó a 5 le vuelve a tocar a jugador jugaría sus cartas avanzaría iniciativa y le avanzaría hasta aquí entonces en este caso le tocaría a iron man siempre el que vaya más atrás es el que se activa en caso de que estén uno encima de otro el que esté encima es el que se activa primero vale entonces en este juego siempre se juega con dos héroes contra un enemigo como mínimo o sea si juegas en solitario tienes que llevar a dos héroes se puede jugar dos tres o cuatro jugadores ya lo hemos probado a dos jugadores y hombre jugar en solitario mola está bien se puede jugar perfectamente pero si juegas a dos es más divertido porque cada uno lleva a su héroe y bueno que no es un juego complicado que puede es fácil llevar dos héroes pero pero tiene más gracia jugar a dos tres o cuatro jugadores y cada uno con su héroe esto sería la baraja del héroe que es muy sencilla y en tu turno que es lo que puedes hacer es también muy fácil estas son las jugadas que puedes hacer tú puedes hacer tres jugadas en tu turno las jugadas son sólo estas tres tipos de jugadas que es jugar una carta que aquí no está puesto pero jugar una carta avanzar la iniciativa que te diga la carta que es jugar una carta de tu mazo básicamente puedes robar una carta extra que tiene coste iniciativa uno avanzarías uno y robarías una carta aquí no está puesto pero al robar una carta el máximo de cartas en mano siempre es cinco siempre vas a tener cinco sean básicamente de las diez cartas que tienes barajeas y robas cinco entonces si por lo que sea no tienes una carta que buscas puedes gastando una iniciativa tienes que descartar te una carta de la mano y robar otra o sea te descartas de uno para robar otra a coste de una iniciativa y luego también puedes levantar a un aliado caído aquí los los aliados si por ejemplo se quedan sin vida se quedarían en el nodo boca abajo así bueno tumbados y eso significa que podemos ir a rescatarles por así decirlo podemos si estamos en su nodo gastamos una acción una de las tres jugadas que tenemos con cinco de iniciativa se gasta bastante tiempo le volvemos a levantar con uno de vida o sea le le curamos uno de vida por cada punto heroico que gastemos al al levantarle o sea si va a iron man y gasta tres pues el capitán américa volvería pues con tres de vida de salud o sea así si en este caso que tiene diez pues tendría siete heridas vale si gasta entonces simplemente es hacer jugadas normalmente es jugar cartas y hasta que le toca al siguiente jugador de iniciativa y los enemigos aquí tenemos varios enemigos hechos tenemos por ejemplo al lagarto tenemos por ejemplo a electro a gata negra a crossbones tenemos también por aquí a juggernaut y luego tenemos a lo que son los los enemigos básicos los esbirros los esbirros que tenemos tiene una propia baraja de esbirros a ver si la encuentro por aquí los esbirros tienen su propia baraja que es esto que son unas cartas son ocho cartas todas distintas y cuando te un enemigo tiene esbirros siempre tiene dos esbirros se pondrían dos esbirros en la misma zona del enemigo al principio de la partida y cómo jugarían los esbirros normalmente el enemigo es el primero en activarse en la partida o sea si por ejemplo estamos jugando contra a crossbones que va con dos esbirros el primero a activarse es el enemigo luego iríamos nosotros en la orden que queramos porque no estamos estamos con iniciativa cero elegiremos nosotros quién va y una vez hemos movido nosotros irían los esbirros los esbirros sacarían una carta de su mazo esto estaría barajado y jugaría en una carta cada uno diríamos el amarillo cuál que hace esto el azul que hace esto avanzarían la iniciativa que hayan jugado los dos y cada vez que es que les toque activarse por iniciativa se activan los dos o los que queden vivos porque a lo mejor si no queda ninguno ya no se activa ninguno entonces los enemigos vamos a ver un enemigo por ejemplo el más sencillo el enemigo por así decirlo de iniciación sería electro que vamos a verle electro tiene su carta que dice 10 de vida por jugador en este caso si jugamos en sanitario jugamos con dos jugadores serían 20 de vida esto significa las cartas que juega cada que se activa que tiene su propio mazo y él saca dos cartas al azar y es como la inteligencia artificial le dice lo que va a hacer y dice cada vez que se activa gana un token de electricidad sería un token que usaríamos por ejemplo estas piedrecitas y se las pondríamos porque él va a usar los toques de electricidad para diferentes cosas vamos a vamos a hacer una partida contra electro de electro de iniciación para que veáis un poco la mecánica entonces dejamos por aquí los demás enemigos pondríamos electro por ejemplo aquí vamos a poner ahí la carta que se la vea y el mazo pues lo barajamos y el mazo suyo son 12 cartas y hay dos copias de cada una o sea tiene seis habilidades vamos a quitar a estos y vamos a poner a electro este es el enemigo más sencillo sería el de la primera partida y ya os digo que es el más blandito para aprender un poco a jugar bueno entonces lo ponemos por ejemplo aquí su baraja de cartas vamos a bajar un pelín quizás y entonces nosotros vamos a jugar por ejemplo a ver con quiénes jugamos pues con con ojo de halcón por ejemplo ahora ahora vemos lo que hace y con el capitán américa mismamente vale vamos a jugar con estos dos héroes vamos a cogerles tenemos por aquí ojo de halcón y el capitán américa ya está en la mesa lo demás lo dejamos aquí y entonces cómo cómo se juega tenemos que elegir nuestras tres habilidades de las cinco que tiene o sea cogemos sus cartas básicas su carta la ponemos aquí esta serie en las cartas básicas de juego de halcón y de las cinco que tiene elegir y elegiremos tres para esta partida que tenemos tenemos un disparo explosivo que gastas tres puntos de héroe para causar tres años a cada enemigo en el nodo objetivo esto es para pegar en área usando hay esbirros el ataque doble que gastas dos puntos de héroe para causar dos daños a dos enemigos distintos en este caso solo un enemigo este nos valdría tenemos la voltereta que gastas uno te mueves un nodo o sea tiene tres iniciativas gastando un punto de héroe te mueves un nodo causas un daño a un enemigo en cualquier lugar y recuperas dos puntos de vida esta está bien para curarte el disparo letal que es el ataque más fuerte gastas cuatro puntos de héroe para causar tres puntos de daño más aturdir el daño se dobla contra enemigos con menos del 50 por ciento de salud este daño puede llegar a hacer 8 porque hace 8 porque la habilidad de ojo de halcón básica bueno él tiene 10 de vida cuatro puntos de héroe máximo dice cuando atacas a más de un nodo de distancia sus ataques causan un daño extra o sea cuando está a más de uno aquí por ejemplo estaría a un nodo por ejemplo si está aquí a 2 si está aquí a 3 hace un daño extra con lo cual este ataque que hace tres de daño haría cuatro más aturdir y si está a menos de 50 por ciento le haría 8 más aturdir y luego tenemos aquí el disparo envenenado es un ataque a distancia que gasta dos puntos de héroe para aplicar un token de veneno al enemigo los tokens de veneno se acumulan y básicamente le van a hacer un daño por cada token de veneno cada vez que se active el enemigo entonces que vamos a coger pues vamos a coger estas tres porque éstas son de área y el enemigo está jugando o sea no tienes birros entonces cogemos estas tres se las ponemos y barajamos el más bajamos por aquí vamos a ir cogiendo los toques de los personajes serían electra sería capitán américa y sería ojo de arco les ponemos ahí fuera del tablero en lo que sería iniciativa cero y ponemos aquí el mazo de ojo de arco y ahora vamos a coger las del capitán américa el capitán américa tiene su habilidad que dice 10 de vida 5 puntos de héroe máximo dice cada vez que se activa elige un aliado en su mismo nodo para que reciba un punto de héroe se esté va dando puntos de héroe a los aliados vamos a poner por aquí la carta y vamos a ver tenemos lanzamiento de escudo es un ataque a distancia dos de daño a cada enemigo a un nodo de distancia puedes gastar además no no gasta puntos de héroe gasta un punto de héroe para aumentar el daño a tres y gastas un punto de héroe para aumentar la distancia a dos nodos esta es muy buena contra contra es birros y luego tenemos aquí vengadores unidos que dice gasta dos puntos de héroe para que todos los aliados en un radio de un nodo reciban un punto de héroe y eliminen un estado perjudiciado tenemos la habilidad super soldado tres de iniciativa bueno las del capitán américa todas tienen tres de iniciativa sus cartas dice gastas tres puntos de héroe mueves hasta dos nodos robas una carta y juegas una carta adicional ya podríamos tener vamos básicamente más que jugar una carta es tenemos una jugada adicional esto está mal está la tengo que corregir es tenemos una jugada adicional tenemos aquí defensor gastas dos puntos de héroe para reducir en uno todo el daño sufrido en tu nodo hasta la próxima situación hasta que le vuelva a tocar al capitán américa todo el daño que se sufra donde está él reduce en uno y tenemos aquí escudazo gastas dos puntos de héroe para causar tres de daños empujar un nodo y aturdir una casilla pues estas son sus cinco habilidades así que hay que elegir tres de ellas vamos a elegir defensor vamos a elegir el escudo y quizás lanzamiento de escudo no me interesa tanto porque no hay tantos varios enemigos aunque por lo aunque es también un ataque a distancia que está bien tenerlo pero creo que vamos a elegir el de super soldado por ejemplo dejamos estas otras dos fuera barajamos su mazo y ya estaríamos listos para jugar simplemente es elegir tres de las cinco cartas y barajar el resto la gracia del juego cuál es que vamos a ir a medida que pasamos escenarios vamos a ir mejorando nuestro mazo mejorando tanto las casas las básicas como como las cartas de héroe y metiendo cartas nuevas en el mazo el mazo tiene un mínimo de diez cartas pero podemos ir metiendo más hay más cartas básicas que no son las iniciales que hacen diferentes cosas y hay bueno cartas de héroe solo podemos tener tres cartas de héroe de las cinco pero van a tener mejoras o sea van a ir mejorando también entonces ponemos aquí su mazo y ya tendríamos todo listo vale entonces nosotros empezamos siempre en la zona opuesta en cualquiera de estas casillas opuestas al enemigo vamos a decir que empezamos juntos para que capitán agrícola le pueda ir dando puntos de héroe a a ojo de alcohol vale entonces el primero que se activa es electro que dice que juega dos cartas pero su habilidad es que cada vez que se activa gana un token de electricidad vamos a usar esto como tokens de electricidad así que gana uno y juega dos cartas la primera vale descarga eléctrica causa dos daños por cada token de electricidad al enemigo más alejado en este caso estamos igual de alejados elegimos nosotros en caso de que en caso de igualdad el enemigo va a por el que menos vida le quede en este caso estamos igual de vida y de lejos y de todo así que elegimos nosotros vamos a elegir vamos a elegir ojo de halcón creo que tiene habilidades de curarse y capitán americano vamos a elegir ojo de halcón dice 2 de daño por cada token de electricidad cuidado porque si hubiera tenido tres toques nos metía 6 de daños dice luego elimina todos los tokens de electricidad así que les quita está está bien que nos haya tocado ahora y no un poco más tarde y tiene iniciativa 5 así que le ponemos iniciativa 5 esto está muy bien que la haya usado ahora y siguiente carta dice toma de contacto se mueve dos nodos hacia el enemigo con más puntos de heroísmo si llega a su nodo le quita un punto de heroísmo y le y gana un toque de electricidad pues hemos también tenido mucha suerte porque no tenemos de momento puntos de heroicos y yo no puede quitarnos le pero se dice se mueve dos nodos hacia el enemigo con más puntos el enemigo con más puntos es cualquiera de los dos así que se mueve 12 y viene para acá pero si aunque ha llegado no nos quita ni el punto de heroico ni gana un toque de electricidad extra así que simplemente una iniciativa hemos tenido mucha suerte porque se lo hubiera hecho justo al revés bueno ahora mismo en este turno no pero si fuera en el turno siguiente pues se podía haber cargado de electricidad vale entonces ahora tenemos nuestra iniciativa 0 nuestros dos personajes así que bueno vamos a robar nuestras cartas podemos elegir con quién ir lo ideal es ir con capitán américa porque porque le va a dar un punto de héroe a ojo de halcón por empezar ahí entonces vamos a empezar con capitán américa tenemos mover un nodo el escudazo super soldado ataque cuerpo a cuerpo y ataque mixto entonces de momento le damos un recurso de héroe a ojo de halcón se lo vamos a poner aquí vale entonces a por cierto no explicamos los cómo se ganan los recursos de héroe las habilidades las cartas propias del héroe normalmente gastan recursos de héroe y cómo se ganan los puntos pues como con habilidades como como la de capitán américa que da puntos a otros pero lo normal lo vamos la manera de conseguirlos es usando cartas básicas cada vez que usas una carta básica y haces lo que pone ganas un punto de héroe por ejemplo si nosotros usamos está de mover un nodo ganaremos un recurso de héroe entonces nos interesa irnos cargando a ver tenemos por ejemplo un ataque de cuerpo a cuerpo que causa un daño lo vamos a hacer tenemos un daño electro y ganamos un token de vamos un recurso de héroe y ésta estaría aquí gastada vale podemos movernos y hacer un ataque mixto o hacer un ataque mixto y usar super soldado vamos a hacer ataque mixto que gastamos 2 de tiempo hemos gastado ya 3 de momento hacemos otro daño y el ataque mixto vale para cuerpo a cuerpo o a distancia con 3 de iniciativa un momento y tendríamos otro recurso heroico porque son dos cartas básicas ahora podemos usar super soldado no porque gasta 3 podríamos hacer el escudazo que gasta 2 causa 3 de daño empuja y aturde vamos a hacer esto gastamos estos 2 y le metemos 3 daños con lo cual ya van 5 le empujamos una casilla elegimos nosotros hacia donde vamos a elegir hacia acá y le aturdimos le vamos a poner este cubito para saber que está aturdido el aturdir es simplemente que va a hacer una acción menos en su próximo turno en este caso el enemigo va a jugar en vez de dos cartas solo una nosotros si necesitamos aturdidos lo que pasa es que en vez de tener dos jugar dos cartas vamos a jugar dos jugadas vamos jugar en vez de jugar tres jugaríamos dos y entonces hemos hecho el escudazo que tiene tres iniciativas con lo cual nos ponemos en el 6 y ahora al final del turno robamos hasta tener 5 en este caso le toca ojo de halcón vamos a ver que tenemos aquí en la mano tenemos ataque cuerpo a cuerpo bueno todas cartas básicas así que vamos a hacer vamos a hacer un ataque de cuerpo a cuerpo que es solo una iniciativa es un dañito y ganamos un toque y vamos a hacer dos movimientos nos movemos dos que son cuatro iniciativas por lo que nos ponemos en cinco y ganamos otros dos toques más que serían en total cuatro que es el máximo porque uno nos dio capital américa y tres cartas básicas y ahora robamos una dos y tres y nos alejamos dos casillas a ver para dónde nos alejamos porque mejor tenemos vamos a hacer esta no la robamos vamos a hacer solo movernos uno o sea esta nos la quedamos en la mano con lo cual son dos menos de iniciativa y un punto menos porque no nos interesa movernos más de dos porque si no nos acercamos a él ahora mismo está en el centro con ponernos aquí estamos a dos de distancia que es nuestra idea entonces ahora quien va el que estemos atrás en el track ojo de halcón uso solo dos cartas con tres iniciativas y que está ojo de halcón tenemos aquí el disparo letal el disparo letal lo ideal sería cargarnos de poder vamos a hacer un ataque mixto que gasta dos para ganar otro y hacerle un daño vale hemos gastado esta y entonces ahora tenemos que dan dos jugadas podemos hacer el disparo letal que dice gasta cuatro puntos de héroes le gastamos para hacer tres puntos de daño más aturdir aturdir ya está pero le haríamos tres puntos de daño y el daño se dobla contra enemigos con menos del 50 por ciento de salud pues le hacemos tres puntos de daño que van diez en total si le hubiéramos pillado un turno después le hacíamos mucho más daño y le aturdimos que aturdido ya está y esto tiene cinco iniciativas con lo cual pasamos de cinco a nueve y podríamos hacer otra jugada más no sé qué le pasa al perro está ahí ladrando podríamos hacer otra jugada más por ejemplo el ataque mixto podemos quedarnos aquí y robar dos cartas y no hacer nada más para que nos vuelva a tocar antes vamos a hacer eso vamos a pasar y robamos dos cartas vale entonces ahora le tocaría al capitán américa por iniciativa a ver que tenemos aquí tenemos ataque cuerpo a cuerpo mover hacemos un ataque cuerpo a cuerpo que solo gasta uno y es un daño lo ponemos aquí y ganaríamos un cubito el super soldado no lo podemos hacer así que vamos a irnos cargando de energía vamos a movernos dos nodos para ganar dos de energía básicamente vamos a hacer uno, dos con cuatro iniciativas que sería hasta el once porque nos interesa tener recursos y robaríamos tres cartas una dos y ahora barajamos el mazo y robamos a otra como veis la mecánica es muy sencilla ahora el problema es que al estar aturdido va a jugar solo una carta y es muy probable que tenga dos turnos seguidos el enemigo así que se puede complicar aquí la cosa robaríamos otra carta más esta sería la mano de ahora tenemos las tres cartas de héroe de la mano vale, ahora le toca a Electro Electro está aturdido así que le quitamos el aturdimiento y solo puede jugar una carta juega una que es esta estallido fotónico causa un daño a cada enemigo en juego luego pierde un token de electricidad nos hace un daño directo a cada uno estemos donde estemos y perdería un token que en este caso al activarse gana uno con lo cual le pierde el que gana está perdiéndoles muy rápido por suerte y tiene dos de iniciativa con lo cual se queda aquí ya ha hecho su jugada porque solo podía jugar una pero ahora al estar atrás en el track vuelve a activarse vuelve a ganar un token de electricidad y juega ahora sí dos cartas primera reenergizarse elimina todos sus estados negativos y se cura un punto de vida por cada token de electricidad en este caso se cura solo uno estamos teniendo muchísima suerte de que le están saliendo las cartas así y segunda y esto tiene dos de iniciativa uno dos y siguiente carta reenergizarse elimina todos sus estados negativos y se cura un punto de vida por cada token de electricidad pues se vuelve a curar uno y ya está no ha hecho nada más y otros dos de iniciativa uno dos esto si le llega a pillar con tres tokens de electricidad se hubiera curado ahora mismo seis de vida hemos tenido mucha suerte ahora le toca ojo de halcón ojo de halcón tenemos aquí podemos hacer el ataque mixto que como estamos a dos de distancia hacemos dos daños así que vamos a hacerlo ataque mixto que son dos de iniciativa uno dos ganaríamos un cubito y hacemos dos daños vamos a ponerle este de cinco y una de uno y ahora ¿qué hacemos? vamos a mover un nodo que son dos de iniciativa serían uno dos nos movemos aquí por ejemplo para ganar un cubito más y la tercera jugada va a ser el disparo envenenado que tiene tres iniciativas que nos vinimos al 16 y simplemente dice ataque de distancia gasta dos puntos de heroicos para infligir un token de veneno en el enemigo vamos a ponerle un token de veneno que va a ser esta misma ficha roja y eso significa que se va a hacer un daño cada vez que se active entonces ya estaríamos robaríamos tener cinco una barajamos esto dos y tres tenemos aquí ya la mano tenemos otra vez el disparo de tal y ahora de tocar capitán américa y capitán américa porque tenemos aquí tenemos tres puntos de héroe así que yo creo que lo suyo es mover un nodo que gastamos dos uno dos ganaríamos un cubito puede tener hasta cinco vamos a poner aquí el descarte vamos a hacerlo así vamos a hacer el escudazo para aturdirle aunque no sé si es tan buena idea sí vamos a hacer el escudazo gastamos dos de los puntos para hacer tres de daño que le ponemos aquí tres serían dos y uno tres le empujamos una casilla y le aturdimos le ponemos también aquí el aturdido y tenemos tres de iniciativa serían al dieciséis y nos quedan dos cubitos podemos usar el defensor vamos a usarlo y se reduce el daño en uno sufrido hasta la próxima activación pues vamos a usarla y serían otros tres de iniciativa nos ponemos con veintiuno no está con dieciséis con diecinueve perdón y robamos tres cartas una dos y tres ahora le toca a Electro Electro está aturdido con lo cual se lo va a jugar una pero cuando se activa se sufre un daño por el sangrado y de momento no se lo quita así que sufre un daño está con quince gana un toque de electricidad y juega una sola carta porque está aturdido se lo vamos a quitar o haya una sola carta cuatro onda de choque ponemos cuatro que estaría aquí al dieciséis dice se mueve al nodo con más enemigos un daño a cada uno por cada token de electricidad más aturdido ¿a por quién se mueve? a por el que más dañado está que es ojo de halcón se mueve aquí y le hace un daño por cada token de electricidad en este caso tiene dos le hace dos daños pues lleva cinco ojo de halcón ha hecho su jugada ahora le volvería a tocar a Electro porque es el que más atas está en el track con lo cual gana un token de electricidad y ahora hace dos jugadas lo primero sufre un daño por el por el sangrado le ponemos cinco y quitamos cuatro uno dos tres cuatro lleva dieciséis de veinte o sea está a borde de morir y hace dos jugadas la primera ataque relámpago se mueve un nodo hacia el enemigo más cercano y causa un daño por cada token de electricidad o sea se mueve hasta aquí y le hace un daño por cada token de electricidad en este caso tiene tres pues le hace tres daños van ocho y son tres de iniciativa uno dos tres y segunda carta me parece que ojo de halcón se puede ir a se puede tumbar estallido fotónico causa un daño a cada enemigo en juego por si busquen nos hemos salvado creo que es el único ataque que nos salvaba nos hace un daño a cada uno uno aquí y uno aquí y luego pierde un token de electricidad y solo tiene dos de iniciativa pues este ataque nos ha salvado porque si llega a hacer un ataque con dos de daño nos tumbaba ojo de halcón y si hubiera complicado mucho la partida porque estaría solo el capitán américa hasta que le levantara a él pero levantarle es complicado si los dos personajes están tumbados perdemos la partida si llegamos al final del track y no le hemos eliminado o sea si el jugador o sea el personaje se sale del track ya no tendría más jugadas con ese personaje y tendríamos solo los que quedaran en el track para poder eliminarle o sea tenemos como un tiempo limitado para eliminarle pues nos ha hecho un daño y un daño aquí ojo de halcón está uno de morir pero básicamente ya hemos ganado porque ahora va ojo de halcón y capital de américa y le quedan cuatro de vida básicamente vamos con ojo de halcón y bueno no tenemos puntos de héroe así que el disparo letal no lo podemos hacer podemos hacer el ataque mixto pero nos tenemos que alejar dos nodos para hacerle pues no lo vamos a poder matar con un ojo de halcón hacemos el ataque cuerpo a cuerpo que sería uno de iniciativa vale ganamos un cubito y hacemos un daño vale hemos hecho este haríamos la voltereta que gastamos el cubito nos movemos un nodo causamos un daño le hacemos un daño más y nos curamos dos de vida por iniciativa tres nos pondríamos con veinte y podemos hacer el ataque mixto que sería otro daño por dos de iniciativa vamos a hacerlo uno dos es una carta básica y hace un daño con lo cual está ya con diecinueve o sea que ya se va se va a morir y ya estaría robaríamos tres una dos y tres vale entonces ahora le tocaría al capitán america por suerte le queda solo uno de vida así que simplemente con un ataque básico de cuerpo a cuerpo o mixto le ganamos o sea que básicamente ya estaría porque bueno tenemos que movernos porque si no no llegamos bueno si con el ataque mixto podemos hacerlo a distancia así que ya nos valdría hemos tenido mucha suerte porque ya os digo que a ojo de halcón le podría haber tumbado y se hubiera complicado muchísimo la partida porque le quedaban todavía cuatro de vida y seguramente con capitán america no podemos hacer cuatro de vida ahora mismo porque teníamos ataques básicos que hacen uno tendríamos que haber ido aquí a levantarle haber perdido mucha iniciativa bueno tendríamos que primero movernos y ganar puntos de héroe para poder levantarle porque gastas un punto de héroe para recuperarle puntos de vida entonces yo creo que no sé si habríamos perdido pero hubiese se hubiese complicado muchísimo si hubiese tumbado a ojo de halcón y pero bueno este es el enemigo más sencillo una cosa que he estado haciendo mal es que los tokens estos tanto el de sangrado como como el de aturdir se quitan al final del turno ¿por qué? porque si juega una carta por ejemplo imaginar que tiene el token de aturdir que solo jugaría una jugada el enemigo pero juega una de sus cartas que es por ejemplo esta que dice reenergizarse elimina todos sus estados negativos y se cura un punto de vida por cada token de electricidad entonces jugaría esta se quitaría el aturdir y entonces podría jugar otra carta esa misma ronda en principio solo jugaría una pero como la juega antes de que tenga el efecto o sea antes de que se cumpla el efecto del todo haría dos jugadas lo mismo pasaría con el token de sangrado el token de sangrado le afecta al final del turno no al principio entonces si le queda uno de vida y tiene sangrado haría su jugada y luego se moriría o sea primero hace su jugada y luego se muere así que todavía le queda un poco más de chicha de la que parecía porque aunque le quedara uno de vida no se iba a morir nada más que le tocara con el sangrado iba a hacer su jugada y luego si se iba a morir si no se quita el sangrado que tenía cartas para quitárselo pero bueno en principio ya las había sacado y nada esto sería un poco el sistema de juego ya veis que es muy sencillo pero era la idea que fuera un juego táctico así de tablero pequeñito pero que tuviera su táctica y ya os digo que cada enemigo y cada personaje juega de manera distinta iremos enseñando en diferentes partidas a otros enemigos pues tenemos al lagarto a la gata a crossbones tenemos también a bullseye bueno tenemos diferentes enemigos al juggernaut y vamos a hacer más porque la idea es que cada vez van a ser más complicados y vamos a tener que mejorar nuestro mazo para poder enfrentarnos a ellos este ya habéis visto que hemos tenido cierta suerte en cómo ha salido a las cartas pero se podría haber complicado a ojo de halcón o a capitán América les puedo matar prácticamente de un golpe si se empieza a cargar de energía si le salen bien las cartas si se carga de energía y llega a tener 5 si hace su ataque fuerte que es la descarga eléctrica son 2 de daño de electricidad al enemigo más lejano o sea es un ataque que siempre va a pillar a alguien y le podría llegar a hacer 10 de daño si tiene 5 tokens o incluso más podría llegar a tener más más tokens de electricidad y con 10 tokens te tumba un personaje de un golpe tendrías que estar ya levantándole y se complica mucho la partida entonces bueno esto es lo que os quería enseñar este es un poco el sistema de juego y una partida así en modo tutorial iremos haciendo partidas enseñando a los diferentes héroes y los diferentes villanos y una vez terminemos con esta ambientación empezaremos con otra seguramente la siguiente sea la de fantasía medieval y luego la de bola de dragón y luego la de dinosaurios porque la de dinosaurios es la más compleja voy a tener que darle más vueltas de cómo hacerlo porque claro no puede ir yo que sé un triceratops y un balaciraptor contra un tiranosaurio o sea no tiene sentido tiene que ser más temático la cosa quizás por jugando con familias de dinosaurios no sé lo haremos lo haremos un poco más temático esa ambientación es la última que voy a hacer pero que sí que quiero hacer un juego también táctico así de dinosaurios con esta mecánica así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta luego